¡Abran la puerta! ¡Hasta el fin! ¡Porque casi te ha llegado! ¡Porque casi te ha llegado! ¡Nuestro amigo en Chepepí! ¡Ja, ja, ja! ¡Chepepí! ¡Hasta el fin! ¡Venga! ¡Oye, mía, acompañado que viene hoy! ¡Saca la mano! ¡Oh! ¡Oye, pero! ¿Y esa parte del respeto? ¿Por qué tú no me agarraste en la cintura para yo venir? Porque se suponía que tú me agarraras mi cintura. ¡Ah, pues présteme dos brazos para ver si alcanza! ¡No me agarraste la cintura! ¡Mételo en el horno! ¡Ah, ja, ja! ¡Ay, señores! Ahora vamos a ponerle el sabor en tu mesa y para eso tenemos al más grande, al más espectacular, nuestro Chepepín, que viene con una receta de chuletas de cerdo agridulce. ¡Ay! ¡Dímelo como nosotros! ¡Agri y dulce! ¡El que nos busca, encuentra el agrio! ¡Es verdad! ¡El que nos busca, encuentra el agrio! ¡Es verdad! ¡Y el que quiere, encuentra el dulce! ¡Así estamos nosotros! ¡No lo podemos evitar! Los ingredientes que tengo, las chuletas, ya casi fritas, ¿ok? ¿Tú sabes por qué las estamos friando? ¿Por qué? Porque en televisión no podemos mucho tiempo. Bueno, no, sí, es verdad. Pero tú sabes por qué, porque las queremos sellar. ¿Sabes lo que quiere decir sellar? Por supuesto que se quieren doraditas, así como las estamos viendo en este momento. ¡Doraditas! ¡Mmm! Pero tú sabes que para sellar, por favor, páseme la cebolla. ¿La cebolla está aquí? ¿Tú viste como las piqué? Las picaste como que grandes. ¡Grandotas! ¡Vamos en el mismo aceite! ¡Eres un enmayado! No lo puedo evitar, como te lo dije. Mira, ahora las vamos a sofreír. ¿Las sofreímos? ¿Sabes lo que es rebosar? ¡Rebozar significa que vas a sobar mucho! ¡Sí! No, cuando pasamos las carnes por pan, es empanizada. Por supuesto. Cuando las pasamos por harina, son rebosadas. ¡Ah! Mira para allá, no sabía eso, fíjate. Es algo increíble. Y lo que hicimos fue que le pusimos sal, las pasamos por harina. ¿Por qué tú crees que las pongo por harina? Cuéntame. ¿Por qué? Porque quiero que esos jugos se mantengan dentro. ¿Por eso? Para que sean jugosas. ¡Seguro, chacho! Que sean bien lindas. Mientras más el empanizado le ponen más, 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 más jugoso, ¿verdad? Lo mismo, fíjate. Ya tenemos la cebolla que le estamos sofriendo, ¿no? Cambiándoles el color en la misma grasa que freír. Pero eso es lo rico, porque el saborcito que tiene esa grasita, se le mete a esa cebolla, ¿verdad que sí? ¡Ay, Dios mío! ¡Como has aprendido! He aprendido mucho el máster de ti. Una vez que esto esté ya doradito, lo que hacemos es que le ponemos los pimientos. Vamos a echarle los pimientos, señores. ¡Ahí te van los pimientos! Y ¿sabes qué lo va a ser dulce? ¿Qué le va a ser dulce? El azúcar. ¿Por qué azúcar le echamos? Una cucharada, azúcar morena. Azúcar morena. ¡Perdad! Una cucharada, me dijiste, ¿verdad? Un poquitico más. ¡Ah! Sí, vamos a ponerle el agrio, que es el vinagre. ¿El agrio? Ok. Y esto es suavecito. ¡Ay, María! ¡Qué cosa rica, sabrosa! Y lo vamos sofriendo todo. Empiezo a sofriendo. ¿Y tú sabes lo que hago? Con esta espátula, le voy sacando la grasita que se quedó en la chuleta, mi mara. Y cada día me sorprendes más. ¡Esa está la viva! Cuando yo sea caldo, como un... No, vamos a ponerle el ketchup. Ah, ok. Vamos a ponerle ketchup. ¿Hay ketchup? Ketchup. 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 ¿Qué? Está bueno para los pasteles. Para todo el ketchup es rico. Una vez que esto se lo estamos sofriendo, vamos a ponerle caldito de... ¡No! ¡No! No, por eso se ha ganado. La piña. Ah, pues, exacto. O sea, se me está poniendo loco, compañero, ¿viste? ¿Le echo el caldito o también? Caldito. Venga, voy para abajo, entonces. Y esto lo hacemos cocinar bien, ¿no? Una vez que ya va cambiando de color... Que si huele rico, chacho, esto está... Es nuestro desodorante. Señora, suba el volumen de la radio para que huela mejor. Mira, ese sabor... Otra cosa, Johnny, tú te vas a un restaurante y te cobran como 15 dólares por un platico como este. ¿Y cuánto me puede costar esto en mi casa? Esto me ha costado menos de 10 dólares. No puede ser, compadre. ¿Y vamos a comer cuánto? ¡Uh! Y un montón. En mi casa dos. Pero en cualquier casa seis o ocho. ¿Qué? ¿Qué? Lo que de verdad va a espesar esta salsa. ¿Qué es lo que va a espesar la salsa? ¿Qué es lo que va a espesar la salsa? Sí, búscalo en Google. En Google, sí. Entonces, le damos vuelta... Dale, que tienes 40 segundos para hacerlo. No me pongan nervioso. No, si no soy yo, la que está poniéndome nervioso es Conchi. Tenemos el horno precalentado. Tenemos el horno precalentado a 350 grados. Y esto lo vamos a averiguar inmediatamente, señores y señores. Lo cerramos. Sácalo que hay ahí, Johnny. Vamos a sacarlo de aquí. Espérate, que esto no le va a gustar. Si le quemo. ¿Cuál de las dos es el que subeco? Eso está caliente. ¿Cuál de las dos sacos? El de abajo. El de abajo. El de abajo, sí. Esto está más caliente que volvemos a decir, señores y señores. Oye, ya hay... ¡Oh! ¡Oh! ¡Espectaculento, niño! Dios mío, ¿y esto lo saco también o lo dejo aquí? Por favor. Esas son unas papas gratinadas. ¡Api María, mira esto! Aquí, aquí. Bueno, no es de donde quiera. ¿Sabes cómo es esto, papá? Esto, ¿por qué le estoy teniendo las papas en el horno? Porque estamos ahorrando dinero. Es correcto. Ya que puse el horno, pongo las papas, puedo... Todo lo que necesites hacer, lo tratas de hacer en el horno. Ahí mismo. Bueno, me puedo despedir como siempre, niño. Como debe ser, compadre, venga. Vamos allá. Aquí, desde Despierta América, y el Chef Pepín, hasta el fin. ¡Eso! Traigan platos. Y ahora nosotros nos vamos con nuestra querida Sacha Preto. Y las noticias, pasa al plato, que esto se pone bueno. Sacha, ¿quieres? Más que bueno.